... Transporta la pelota, tremendo disparo. ¡Gol! ¡Gol! Es un deporte de equipo, Mario, pero ahora hay que caerle encima solo a uno, parece. Es lastimoso lo que vamos a decir, Fernando, pero el arquero tiene mucha culpa de lo que está pasando. ¡Gol! Transporta la pelota, tremendo disparo. ¡Gol! ¡Gol! Es un deporte de equipo, Mario, pero ahora hay que caerle encima solo a uno, parece. Es lastimoso lo que vamos a decir, Fernando, pero el arquero tiene mucha culpa de lo que está pasando.